Melodía de amor Quiero irte por siempre Sofro sin tu amor Vida moriré Cuando te conocí Me enamoré de ti Y cuando, y cuando te besé No sé lo que eres en ti Si tú me quieres más Yo seré feliz Amor, me quieres tú Amor, te quiero yo Por siempre la ilusión O melodía de amor Melodía de amor Voz nacida del alma Sufro por tu amor Canto esta canción Melodía de amor Quiero irte por siempre Sofro sin tu amor Vida moriré Cuando te conocí Me enamoré de ti Y cuando, y cuando te besé No sé lo que eres en ti Si tú me quieres más Yo seré feliz Amor, me quieres tú Amor, te quiero yo Por siempre la ilusión O melodía de amor 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 De amor De amor Amor Que amor